A ver, a ver, a ver... ...en este momento. Yo no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte. A ver, a ver, a ver, pará, pará, pará. Pará un minuto, pará un minuto. ¡Gracias, curioso! ¡Gracias! 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 Pará un minuto, pará, pará. Silencio, silencio, silencio. Silencio, tribuna, voy a hablar con... Para ver aquí hay que hablar. Agostina, Agostina, este es el momento, este es el momento de Lisandro. Bueno. Pero si te querés ir en este momento, las puertas están abiertas para vos y para el que se quiera ir siempre estuvieron abiertas, chicos. Así que si querés agarrá tu valija y retiráte el juego. A vos. Yo no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte. A vos. Sí, no pasa.